Aunque intentaron tapar el momento, sí se notó al aire. Durante la emisión del pasado viernes, el conductor Daniel Bisogno ignoró a sus compañeros en pleno programa en vivo, la razón estar revisando su celular. Y es que mientras Mónica Castañeda, Linet Puente y Jimena Pérez hablaban del estado de salud de Demi Lovato, el conductor decidió revisar sus mensajes de celular, esto no habría pasado a mayores si la cámara no lo hubiera enfocado en dos ocasiones haciendo la misma acción. Aunque la producción intentó cambiar rápidamente la toma, la gente pudo captar a Daniel atento a su celular. Cuando Daniel se percató que la cámara lo había enfocado dejó el celular y sonrió, posteriormente y con el humor que lo caracteriza, salió al quite e interactuó con Linet y Pedro Sola. Es de mencionar que uno de los usuarios en redes sociales mandó un mensaje a la titular de la emisión, Patty Cheipo y. Patty debes de tomar las riendas del programa Urge, Daniel lo va a hundir, no tiene la preparación, para estar dirigiendo está convirtiéndolo en vulgar, la forma en que se refiere a las mujeres es repudiable, además que ya es un gallinero sin control, la única que tiene prudencia es Castañeda escribió el usuario. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.